Tengo que tocar el palo, tengo que tocar el palo De Jack toca el palo Estos cabrones destilan heterosexualidad Rube puta, no mames, o sea A mi me gustan los grandes Que no me quepan la boca Orale, que macho Si me voy a zambutil ahí La neta, si Ya le va a empezar a pagar por sus servicios Casi le dice Te voy a chupar el burro A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan los grandes Que no me quepan la boca No, no, no